Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su sistema informativo TVS Noticias. Les recuerdo nuestro correo internet, noticias arroba tv sureste punto com. Mándenos ahí sus quejas, sugerencias, cualquier denuncia ciudadana, con gusto la vamos a atender. Continuando con la información, allá en Chinameca, Veracruz, las obras continúan llegando a la modernización a ese lugar, ahora en la calle Altamirano. Continúan las obras en el municipio de Chinameca, Veracruz, mediante los trabajos de pavimentado de la calle Altamirano de esta ciudad, ya que esta es una arteria importante que conduce hacia donde se ubican las empresas, las cuales son una parte importante en la actividad económica del municipio. Estamos continuando con la otra obra que es aquí, la Altamirano, lo que es la entrada principal a la maseca, porque viéndolo bien, pues tenemos lo que es, tenemos dos kinder por ahí, tenemos la secundaria, tenemos el cobaet, el cebete, y pues están las plantas que ahora sí les dan beneficio también a muchas personas aquí de la comunidad, que es maseca, bachoco. Con esta obra resultarán beneficiados quienes transitan por esta vía de comunicación, ya que con anterioridad, por el estado en el que se encontraba esta calle, conductores del servicio público resultaban con afectaciones, tanto en sus ganancias como en las unidades de transporte. Pues es bueno porque estaba muy dañada ya la entrada esta, se hacía mucho el tráfico aquí en la, en el cruce, sobre todo cuando en los trailers. Pues, sobre todo más que nada en el tiempo, porque nosotros trabajamos con un tiempo de trabajo, y a la hora de entrada de los trailers, pues nos hacen, nos hacen esperar y pues sí nos atrasan. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanin Gardusa.